Open Class de Inglés en el Jardín Materno Infantil Señor Sol. A nosotros nos parece súper importante que los niños, cuanto más pequeño mejor, empiecen a dar inglés de una forma didáctica, a modo de juego, pero cuanto antes mejor. Ellos van escuchando, se van familiarizando con el inglés, con la lengua extranjera y eso ayuda también al día de mañana para que sea más fácil para ellos. Acá en el jardín tenemos desde salita de 2, inglés, sala de 2 y de 3, y ahora se viene la Open Class, que consiste en mostrar a los papás, sería como una clase abierta, donde se les muestra a los papás todo lo que se vino trabajando con los chicos y la teacher desde comienzos de años hasta ahora. Y también se les entrega su carpetita con todas las actividades, los de inglés. ¿Qué mes tan intenso para el Señor Sol? Todo lo que fue desde las vacaciones de invierno hasta ahora, actividades sin parar. Sí, muchas actividades. El último tiempo es como que se nos junta todo, ¿no? Pero le ponemos la misma dedicación de siempre, el mismo empeño con el que venimos trabajando. Y bueno, y ahora como decía anteriormente, tenemos la fiesta de educación física y también la fiesta de fin de año. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta entrevista? Simplemente agradecer a los padres por confiar en nosotros, en el ser más valioso que tienen, que son sus niños, y simplemente agradecerlos a ellos.